En tu, bueno, con este pasado reciente en Holanda y con este crecimiento tuyo. Bien, feliz, feliz porque por lo que me ha venido pasando, ¿no? Creo que esta incorporación al Feyenoord creo que me ha venido muy bien y bueno, ahora aquí con la selección. Bueno, ¿cómo has llegado y cómo te encuentras particularmente? Y si es ese mejor momento que hace, digamos, dos meses. Bueno, estoy feliz, así que eso va a ayudar mucho en mi rendimiento. Creo que, bueno, han pasado buenos momentos en Tuente, pero yo creo que ahora no tengo tanta continuidad como lo tenía en Tuente, pero yo creo que el rendimiento sigue ahí, ¿no? Oye, ya que han hecho reducido, ¿no es cierto? Y particularmente, ¿a ti qué te ha pedido Gareca? ¿Qué cosa quiere decir Gareca? ¿Qué te ha pedido? No, no, no he tenido la oportunidad todavía de hablar con Gareca, lo que me ha pedido. Pero ha sido un poco más para soltarnos de lo que hemos venido de viaje. ¿Tú vas a arrancar? Yo quiero arrancar, pero ya depende de lo que decida el técnico, ¿no? ¿Es tu juego central? Sí, es juego central. El contexto peruano, con Ascues sin actividad, ¿es una posibilidad que Tapia juegue central o no tiene nada que ver en este momento? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que Ascues está muy bien físicamente, técnicamente, ya lo conocen. Así que, no, esperar lo que decida el profe, ¿no? Yo no tengo nada que decir. Listo, también. Vamos a conversar así, digamos.